a miles y miles de personas no solamente lo conocen en el sur de la florida lo conocen en muchas partes muchas personas han seguido sus consejos también a través del internet y a través de diferentes lugares donde donde lo conocen 30 años ayudando gente que yo los he visto allí vivos y contentos y felices 30 y más de 30 años y me siento muy orgulloso y dichoso de tener la oportunidad de tener la confianza del pueblo y la gente que me han visitado a través de los años es un placer y me apasiona esa conversación entre amigos que la persona me visite que me cuente sus preocupaciones entonces que pueda aprovechar el mundo de la medicina natural eso me agrada mucho gracias por la invitación y gracias a los oyentes por el apoyo y las personas que quieran hablar con el licenciado nutricionista jesse gutiérrez pueden hacerlo personalmente pueden visitarlo en la farmacia natural en el 3202 coral way al lado de la tienda benjamin moore allí usted puede ir ya cuando termine este programa espere 15 20 minutos y salga para allá y usted puede hablar directamente de hecho tengo un comentario porque hay mucha gente que dice que por salubridad por salud se hacen una limpieza del colon usan diferentes alternativas que en otro programa hablaremos de las que usan algunas de ellas serán buenas otras no pero no no lo organizan o no lo hacen como usted yo he visto que ha aconsejado este tipo de cosas porque eso mismo de la flora intestinal que hay que sembrar y cosechar como usted dice por qué la gente hace eso y cuál es el riesgo de no tener esa área limpia también entre los riesgos está el cáncer de colon el cáncer de colon empieza con el estreñimiento y hay personas que ya se han hecho análisis con los del colon y están asustados porque el doctor le explicó que tiene un pólipo que está a punto de convertirse canceroso que hay que removerlo hay personas que se tienen que operar de las hemorroides hay personas que divertico de crisis de los divertículos la diverticulitis los manda al hospital la higiene de colon es muy importante y también afecta la inmunidad afecta la área abdominal a lo que es esa llenura esa distinción esa barriguita que a veces pensamos tenemos tengo que bajar esto de un amigo que cada vez que me ve tengo que bajar tengo que bajar esta área que se toca la área abdominal y muchas veces una limpieza de colon sacar estimular la salida de esa materia fecal resulta en una pérdida de peso a veces de 6 a 8 libras y estos casos donde la persona sólo limpiándose el colon de una persona de estatura pero bajo 8 libras y me explicaba no he empezado ni siquiera la dieta del ejercicio yo creo que lo que ha salido es suciedad y efectivamente así puede uno retener materia fecal en el colon entonces no es sólo tomar los probióticos los vacilos vulgar como el microbiome que es excelente eso es importante pero junto con eso tenemos que sacar lo malo para eso los probióticos van a sembrar la bacteria digestiva la bacteria protectora la bacteria que enhibe que los microbios malos se acumulen en el colon muy importante pero antes o en como parte del proceso tenemos que sacar lo malo tenemos que limpiar hay productos excelente uno de ellos mira la nopalina muy conocido es una combinación de fibras soluble e insolubles que también tiene hierbas que te va a estimular y te va a limpiar el colon y ayudar a evacuar porque es necesario eliminar todos los días hay otros productos como la fibra de exilio excelente hay quien lo conoce como metambucil está la hierba prima que es un limpiacol hay muchos productos que podemos recurrir para normalizar el movimiento diario del colon sin efectos colaterales y limpiar y sacar lo malo y juntos simultáneamente tenemos que sembrar lo bueno es como un terreno de golf un patio un jardín uno ala la hierba mala deja eso limpio y empieza a sembrar las flores o la grama el lawn me gustó decir lo del terreno de golf no se queda en la tierra sino hay que sembrar de grama claro porque si lo deja en la tierra si solo limpia esto es un error muy común la gente se laxan se limpia toman fibra pero después no siembra la bacteria buena bueno igual que un terreno si tú quita la grama si usted quita la hierba y lo deja en tierra en poco tiempo salen los weeds la hierba mala y otra vez el proceso sin embargo si pones hierba buena no deja que la mala salga porque compiten entonces ese es un ejemplo del porqué el microbiome probiótico de solver y hoy hay otros buenos pero es uno de los mejores hay es tan importante en el proceso de limpieza de colo porque si de verdad queremos una higiene que dure y personas que son estreñidos personas que sufren de hemorroides personas que tienen divertículos personas que se han tenido ya que quitar pólipos personas que han sufrido de cáncer de colon es muy importante la higiene de colon entonces sacamos lo malo con nopalina una fibra como hierba prima y entonces sembramos la hierba buena el jardín para no dejar que la hierba mala vuelva a salir la bacteria buena para no dejar que la mala vuelva a salir así es como se mantiene y entonces licenciado en este caso las personas que van que por el contrario van mucho al baño y algunas personas que que le les extrayeron la vesícula y comen y tienen que ir al baño rápido esas personas se le podría aconsejar que tomen probiótico o no necesariamente definitivamente porque no es los probióticos no laxan no hace ir al baño no saca lo que hace es que normaliza y restaura la flora intestinal y a veces uno tiene descomposiciones problemas digestivos sea por la vesícula otro motivo y entonces más bien tienen diarrea y no se forma el bolo fecal entonces una fibra también puede ser beneficioso en formar el bolo fecal pero los probióticos la toma de vacilos búlgaros es muy muy importante para normalizar la salud de este importante órgano de absorción y de eliminación y también otro tema nosotros sufrimos rey no solamente trastornos digestivos no solamente una distinción abdominal que no hace lucir más gordo de lo que estamos sino que también las energías la resistencia inmunológica cuando uno no tiene el colon funcionando bien y está reteniendo materia fecal se está auto intoxicando porque esas heces fecales sueltan toxinas que ahora el sistema sanguíneo se está envenenando tenemos que la limpieza de colon cambia la salud corporal esto es una de las cosas que tenemos que cuidar y ocuparnos de él porque hay quien con todo el mundo le gusta un buen churrasco nosotros con el lechón y la caja china y el pan y el arroz son cosas que se quedan ahí se quedan ahí nosotros no tradicionalmente el hispano no está quizás comiendo tantas ensaladas y verde como yo me acuerdo años atrás un tío que fuimos restaurant y ordené una ensalada y él ordenó lo que quería y bueno mi cena era una ensalada y él me mira y me mira y me dice bueno cuando te van a traer la comida yo no tío esta es la comida pero eso no es la ensalada para empezar entonces para el hispano una ensalada no es una no es un acompañante si acaso en nuestra cultura sabemos comer nos gusta comer sabroso pero tenemos que cuidar el culo porque si no hay consecuencias que bueno esto bueno y ustedes pueden visitar al licenciado nutricionista jesse gutiérrez en el 3202 coral way al lado de la tienda benjamin moore y voy a aprovechar en un minutito para decirles algo que vi recientemente cuando estuve allí es que hay muchos productos que están en dos por uno yo los anoté aquí por ejemplo anoté que estaba en dos por uno la procera que es excelente para la memoria y yo quiero felicitar a todos los hijos que le han hecho ese regalo a sus padres para que sus padres se mantengan con una memoria mire intacta y también los que como yo la estamos usando porque a veces se nos olvidan algunas cosas ya estamos reforzando el cerebro el coco 10 el omega 3 la glucosamina con coindintín el clan que es bueno para usted perder esa esa libras también el l carnitín que es buenísimo para acelerar el metabolismo todo esto está en dos por uno el cromio picolinato en el inmune support también está a dos por uno y el fonfatidil serine no sé cómo usted puede cómo lo hace para ofrecer mejores precios que amazon no son compras por mayor son productos que yo he seleccionado porque he analizado la importancia de estos nutrientes suplementos en problemas comunes de nuestra cultura y nuestra salud son cosas que yo sé hacen falta y de calidad porque ese es un detalle muy importante se circulan muchos productos que no tienen la concentración o la elaboración adecuada para dar un efecto beneficioso y su distribución se permite porque no se requiere en la medicina natural como en la medicina convencional que un producto natural tenga una propiedad terapéutica es perfectamente legal producir distribuir un producto inerte si el consumidor se lo cree y lo consume se puede vender moralmente yo no considero que eso es algo que se debería de permitir pero ocurre entonces como el caso del omega 3 de cada 10 omega 3 que yo veo en el mercado encuentro uno que es omega 3 de verdad y nunca a veces no son los más populares por al contrario el desconocimiento del consumidor resulta en que a veces por precios atractivos propagandas se lleva a uno que no funciona entonces hay que buscar calidad y estos productos que yo tengo dos por uno son productos que primero yo he encontrado de verdad funciona si son precios que ni en amazon los encuentra pero estos productos no son exclusivos a mi farmacia ni ni soy yo el dueño de estos productos estos son productos de laboratorios establecidos que tienen distribución nacional que busque han pasado la prueba del licenciado jesse gutiérrez porque lo ha analizado me consta que no todo el mundo puede entrar allí no todo producto puede entrar allí sino los que usted ya ha verificado y si llaman ahora y necesitan algo yo tengo una compañía a domicilio que te lo entrega a la puerta de la casa en cuestiones de horas sino por correo y si viven fuera del área de miami se le puede mandar por correo el mismo día hoy mismo sale por correo en dos o tres días lo tiene en su buzón y si no pueden ir a su tienda cerca que tiene estos productos o incluso por amazon claro le va a salir más caro va a salir más caro yo le recomiendo que mire si usted no está aquí llame al 305 445 33 20 305 445 33 20 en breve cuando regresemos venimos con un tema muy importante en términos de salud natural el licenciado nutricionista jesse gutiérrez nos va a aclarar una duda que un oyente tiene y que nos ha presentado durante el día de hoy